Ay cabrón, ay ni pedo lo corto Por acá esto es de la cosa Ya, ya, ya Voy a cortar el video Ay, 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 ay Bueno, hola niggas Estoy con un gay Vamos a jugar este NBA Ya, ya, apúrate que ya vamos a empezar Vamos a informarle a esta gente quién eres o... ah, lo que harás Soy Un liga muy de acá pro Informarle Pues, soy Mi nombre es Luis y pues estaré subiendo unos videos de zombies gameplays de zombies Y pues nada, esto es nada más para presentarme más bien, oh que clavada que pro Y pues mi canal se los dejará mi Gerardo acá debajo del video en la descripción porque ellos dicen claro, pero por el momento no hay ningún video y pronto se los traeré ahora nos voy a concentrar para ganar este NBA que nos va a ganar Bueno, prácticamente lo que haremos es hacer un nuevo canal que se va a llamar, bueno un nombre muy bonito muy FAQ que luego, bueno, luego se los diré porque ahorita... Ay, no mames La bestia Bueno, este, tendremos nuestros canales yo, Alex de Acceler Play que ya lo vieron en este canal jugando FIFA 2013 que con este ¡Oiga! No mames ve el pase que yo Es que son gays de todos Bueno, no es FIFA 2013 me creo que es FIFA Street jugué con él y bueno, con este nigga también jugaré al rato Y bueno, pues haremos este canal y tendremos videos de cada uno ya, cambia tus jugadores ya Ya, pues ya la mierda y pues tendremos un canal cada uno y aparte tendremos el canal de todos que es el que les digo en el que estamos así se podría decir trabajando y pues ahí vamos a subir videos todos juntos y cada quien obviamente subirá videos de su tema en su canal por ejemplo yo subiré videos de de Vogue Alex de Minecraft yo subiré más que nada de juegos de más hardcores como Carlos Dutti este Agustín que es el otro que ese si no se los ha presentado subirá videos de de Slenderman tal vez de la compu y pues este vato de zombies y cosas así también pero bueno por lo pronto estamos aquí en una mira no a la bestia es un juego muy fácil porque los jugadores están como como que drogados mira no le encuentra no le encuentra ¿y tú? 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 la parte gana el reboot no manches no manches los jugadores gays y la metes no mames que hack nooo oh 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 que hack es eso está hardcore oh 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 no oh 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 Te digo, tío, ya, ya, mira, aquí el vato ahora Están, están cagos estos jugadores Están bien drogos, güey Ve, güey, 15 puntos de diferencia Sí, aparte porque hay un jugador del equipo de Luis Que se llama Chewbacca Miren, miren, aquí lo cargo Fíjense en el nombre de abajo Bueno, ese Chewbacca es todo un loquillo Yo lo sé Oh, for the win Oh, Duran No, neta Cae dos Durans Uno del Thunder y otro del Dream Team Bueno, ese es el Dream Team, ese es el Team USA Sí, también se le llama Dream Team Pero es el nuevo ¡Ostras! ¡Bien! ¡Robo! ¡Clávala! ¡Clávala! Bueno, cargó el fallazo Oh, qué clavada tan gay Se vio bien Oh, que es más difícil clavarla de dos manos ¿Qué es eso? Mira, LeBron contra Chewbacca dijo ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡En las manos! ¡En las manos! ¡En las manos! ¡En las manos! ¡Ya la mierda, Spike! ¡Mierda! Bueno, me quiero disculpar si acaso la calidad del video no se ve muy bien Lo que pasa es que cuando me pongo a jugar, pongo una configuración especial en la pantalla Pero esta vez se me olvidó y pues ya me voy a aflojar ahorita ¡La bestia! Otra vez Bueno También tengan en cuenta que este gay no sabe agarrar otro equipo más que al USA Team Oye, pues Que trae a las mejores estrellas en su bato, niño ¡Mira! ¡Falló la colada! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡No manches! ¡Me parece que el juego no me quiere! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Nada más faltaba a quien hubiera agarrado un rebote tosor ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Eh, güey! ¡Charlie! ¡Charlie, qué pedo! Bueno, y me faltea La cara de los vatos me encanta ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, flaca, rica, tan! ¡Ah! Son carapetes ¡Qué mierda! Oye, pone a Chubaca para que la gente... ¡Está a Chubaca, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, qué miedo! ¡Oh, qué miedo! ¡Jubi, a Chubaca ahí! ¡Harden! ¡Oh, yeah! ¡Harden contra Jaxon! ¡No, Jardin contra Jaxon! ¡Hasta no sabe leer! ¡Hijon! 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 ¡Contra la vaca dijo! ¡Hijon! ¡Está un contra vaca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chubaca es mi miga! ¿Qué haces, Iguodala? ¿Qué haces? Tira de tres, el que va a destaca. ¡Oh, qué guapo! Parece hormiga, tiene que haber hormiga. Bueno, tengo este cuarto para empatarle a este bato, así que creo que estará muy hardcore, pero vamos a hacer. ¿Qué creen gente que me empate? ¿Con una diferencia de más de 10? Pues sí. ¡Oh, es el empato, es el pro! ¡Qué molete, tío! ¡No, f***! ¡Claro que Chato fallece, si chila ha fallado! ¡Uy, hubiera sido su campo atrás! ¡Oh, no! ¡No, güey, la falló, qué pedo! ¡Regresa, p*** mal! ¡Mira, hay un mundo de caramelo! ¡Quiero ver esa repetición gente! ¡Haz un mundo de caramelo! ¡Oh! ¡Caramelo! ¡Mira, mira! ¡What the f***! ¡Mira la bestia! ¡Mira, mucho negro parece Estalila, el cabrón! Estalero, Estalila. ¡Oye, este! ¿Qué se cree? ¡Mira la bestia! ¡Mira la bestia! ¡Mira, Perkins! Perkins con barba de caramelo. ¡Oh, ya! ¡Oh, ya, no! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oleup! ¡Bien! ¡Oh! Ok, veamos eso. ¡Oh! ¡Hermoso el encuentro! ¡Hey, hey! ¡Qué salvada! ¡Qué salvada! ¡Adentro! ¡Aquí están! ¡Bravo! Este negro zurrón ¡Oh! ¡44-62! ¡Está muy hardcore! ¡Oh! Y en el fondo escuchan a... Creo que es Jaycee ¿Qué hago? Jaycee no está todo en el estricto Jaycee no, Jaycee sí ¡Una mierda! ¡Mira! ¡Se le quedó bugeado! ¿Viste eso? ¡No! ¡Gente, vieron eso! ¡Se le quedó bugeado el balón en la cabeza! ¡Oh, shit! ¡Gente, vieron los días! ¡Bueno, allá ya estás alucinando! ¡Tío, tío! ¡Yo no vi nada bugeado! ¿Y qué hace? ya mis jugadores también empezaron a drogar vean vean el game todas sus estrellas todos sus jugadores todos sus jugadores tienen una estrellita al lado que significa que son estrellas y los que tienen un 3 no creo que haya una gran confusión por eso pero ya estoy a 14 puntos gente que la vaya oye me tacleo esto es basquetbol no me cuesta crear si 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 oh muy bien mira quien tu ves los bugs falsos hey era para que se pusieron a 10 ahí oh oh que creo que hizo viola pero no lo voy a contar 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 un minuto 46 segundos y estoy a una que 14 ya tenis boot no sorpresa la situación de la situación era un foco le dijo le dijo le damos le damos le damos ¡Oh, mierda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hey! ¡Lo agarró! ¡No, Angelo! ¡Y le atravesó el mono! ¡Jajaja! ¡Hey! ¡Hey! Yo tengo que comprar el juego ahora aquí. Le pago con pixeles. ¡Oh! Le pago con pixeles. Mira, mira, mira! Perkins perdiendo el rebote. ¡Oh! ¡No manches! ¡Bueno, gente! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Uno está aquí en el juego. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Se crean! ¡Qué tira! ¡Es un estúpido! ¡Jajaja! ¡Mira! ¡Mira! ¡Perdiendo el balón! ¡Perdiendo el balón! ¡No, no! Creo que esto se desenfocó! ya gente debe estar más tirado que el agua que me ganó por esta vez aunque soy más bueno que él ay si ay pero que va ya el tirador de tres falla pasos le marca pasos a este vato lila quítate negro y está más blanco que la leche no sé con la mierda ya para qué ojalá les hubiera este güey una revancha para que vean como malo aquí está este negro ya la cara del pescado bueno hasta aquí el video de hoy tú despídete negro jordan jugador del partido de bronce jordan el db sek ahí apareció jordan pues toda la mierda lo que sea bueno gente además de los espero con un vídeo nuevo mi canal de pronto, gracias esta la mierda adios gente esto no lo subo este claro que si esta la mierda bueno gente adios ya le gané este ya la mierda luego los vemos en un próximo video ya subiré el canal de este vato que no quiere salir en la cámara aún quiere ser anónimo las dos personas que tenía aquí entrevistándolas de juego no han querido salir bueno nos vemos suscríbanse al nuevo canal